En el día de hoy me encuentro aquí con Willy, ¿qué tal, compañero? Pues aquí estoy, soy un zorrillo Ya te veo, ya te veo Y vamos a jugar a Paladins Que muchos no le estáis diciendo que lo probásemos Y la verdad que está bastante interesante Llevamos en torno a unas 10 partiditas más o menos Y nos lo estamos pasando genial Es gratuito, de acuerdo, está disponible para tanto PC, Playstation y Xbox De hecho le estamos jugando en Play Y la verdad que estamos bastante enganchados Evidentemente somos un pelín malos Pero, oye, poco a poco iremos practicando Y cualquier consejillo que tengáis, dejadlo en los comentarios Que nos viene de perlas Vale, cuidado Willy, estoy ya en el punto, eh, cuidado Soy Fernando Ahí lo llevas, aguantamos con Fernandito Ahí estamos, sí, sí, lo estoy viendo Fernando se ha ido, eh, está a la izquierda Vale, lo que tenemos que hacer para quien no lo sepa Es básicamente, eh, capturar este punto que estáis viendo Y evitar, vale, ahí estamos, matamos el primero Y evitar que el equipo contrario lo capture Si os fijáis en la parte superior, 0 de 4 Indica los puntos que vamos consiguiendo como equipo Cuidado que hay veneno Ahí estamos, perfecto, eh, como equipo Y en caso de que consigamos 4, ganamos la partida Fernando ha pillado un poquito Seguimos avanzando Que solo puede haber un buen Fernando Y ese soy yo Para quien no lo sepa, yo actúo como tanque Por así decirlo Y defendiendo un poquito a mis compañeros Así que no esperéis que haga muchas bajas Cada uno digamos que tiene su propio objetivo en la partida Vamos, muerto, venga, seguimos Ahí lo llevas, poquito a poquito Mira, otra vez Fernando, Fernando guapo Te ha contado un secreto, Fernandín No me toques el culo Vamos, muerto Nos curamos aquí, me queman, me queman, me queman Sí, 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 me separo un poquito Vale, avanzamos Hombre, mira, este Willy, versión enemiga No queremos enemigos, ratillas Avanzamos, avanzamos Detrás Bueno, es un corrillo en realidad Ojo, otro más Muerto, seguimos Y aquí tenemos a otro, Fernando Venga, Fernando Aparece Y lo veis, si llegamos hasta este objetivo Conseguimos la victoria Uf, chaval, que me queman Desconvierte en pollos Buenísima Le enchufo, ahí al fondo Vale, un poquito más, un poquito más Vamos Ya está Puseado, Willy Bien Primera partidaza, ¿no? Hombre, así somos nosotros Y os decimos que estamos acostumbrados a jugar a títulos del estilo y tal Entonces, en cierto modo, sabemos un poquito la dinámica Que no es el hecho de matar como tal Sino que en este tipo de partidas Lo importante es jugar para conseguir la victoria Que es lo bonito Que cada uno tiene su función, por así decirlo Y la verdad que el juego se ve muy bien Y ya os decimos que es gratis Es decir, que no cuesta nada Te lo bajas Y juegas tranquilamente Y de hecho estaba en PC Que fue cuando Willy lo jugó en su momento Y cuando salió en Play me dijo Oye, bájatelo tal Y hemos jugado, pues yo digo Por las pocas partidas que llevamos y tal Y nos estamos pasando bien Y por eso, pues Hemos dicho, vamos a subirlo y tal Y esperemos que os guste Si vemos que os gusta mucho y tal Y tal, digo mucho a veces y tal Pues lo traeremos más a menudo Así que venga Seguimos por aquí Y avanzamos Yo te sigo, eh, Fernando Tú no te preocupes Sí, 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 sí Por aquí tenemos el sitio más veloz para llegar Mira, ahí por aquí Ya he llegado Vale, bien por la derecha Oye, Fernando, ya llegó Cuidadito, por la derecha, eh, Willy Venga a venir Ahí están, vale Cuidado que vienen con fuerza, eh, ahora Sí, lo veo, lo veo Mira, este va a pillar también con fuerza Aguanto aquí Mira, el Fernando está ahí al fondo Venga, he matado al torrillo Solo puede haber uno Vale, cuidadito que el Fernando me va a enchufar Uy, el escudo de Fernando Mira, Fernando, te voy a destruir el escudo Rompéselo Cuidado, ahí estamos, por este lado No le queda escudo, no le queda escudo Lo sé, lo sé, lo sé No, no, ven, Fernando No huyas, Fernando Ahí estamos, Fernandito Cuidado, vas a pillar un poquito Vale, muerto Uh, vale, me voy al objetivo Ostras, ostras, cuidao la bomba, eh Capturado, eh Sí, 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 cuidado Por la derecha Os cubro con el escudo ahora, en breves Dos, uno Escudo Buenísimo, a mí van a matar Me están matando, me revientan Tengo otro sitio, esperadito Vale, vale, vale Ahí estamos, avanzad conmigo Avanzad Vale, muerto, otro Mira, aquí está Fernando, está Fernando, eh, Willy Cuidado Se va a pillar Uh, que me mata, que me mata esto Tiene un veneno, tío Cuidado, cuidado Sal de esa zona, sal de esa zona Ostras, es que entre el fuego, el veneno que tiran y demás Es imposible, eh Sí, vale Aguanto aquí Y me voy para atrás Tiene el objetivo ellos, ahora mismo Vale, muerto otro Aguantamos Ahí está Está aquí Fernando, está aquí Fernando Justo donde estoy yo está Fernando Estoy muy tocado, vale Me están curando, bien He vuelto, he vuelto, he vuelto aquí Vale, enchufamos ahí al fondo Tiro, tiro, tiro ulti, eh ¿En serio? Sí, 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 el Fernando pilla Aproveitar a F Vale ¿Qué? ¿No muere? Porque, ah, porque tenía la ulti también él Vale, vale, vale Y ahí al fondo Vamos Vale Cuidadito, eh, que se va, se va, se va ¿Lo ha matado, Willy? No, 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 se nos ha escapado Se va a escapar, muerto Vale, aquí volvemos a llamar Pongo escudo, bien, bien, bien Uh, chaval, que buen juego estamos haciendo, eh Muy sincronizados Y además que, es que os he tenido de oportunidad Y nos ha tocado el carro, casi Os comió otro pollo Buenísima, buenísima, Loro Pollo Buenísima, Willy Vamos Les hemos destrozado, les hemos destrozado aquí Y muerto otro, vamos Y ganamos partida, eh Ganamos partida Vamos Así somos nosotros, escuchad, eh De las poquitas partidas que hemos jugado Prácticamente todas Hemos conseguido victoria, eh Y lo estamos trayendo aquí Pero bueno, que igualmente Está claro que ahora mismo estamos empezando Y habrá gente muy pro que está viendo el vídeo Que posiblemente si nos da algún consejillo Bienvenido sea En principio, estamos jugando con personajes Que conocemos Que en este caso yo sería Fernando No tengo más desbloqueados Fernando y otros 5 o 6 más que hay por defecto Así que la verdad que está bastante chulo Y oye, primera partida Vamos a ver los puntitos que hemos conseguido Puff, chaval Oye, muy contento, eh, Willy No, no, esta partida no ha salido redonda Tú no has muerto, ¿no? Eh, no Creo que no has muerto en toda la partida Además que hemos hecho un muy buen juego en equipo Y sin bobear, eh Es decir, pa, pa, pa Mira, he sido el que más tiempo ha pasado cerca del objetivo Tú has hecho tu función Que sería la de curar Cada uno como que ha cumplido su función objetivo Dentro de la partida Vamos a ser los mejores en nuestro rol Toma Efectivo, ahí la has dado, Willy Ahí la has dado Y a ver si consigo un poquito de maestría con Fernando Uy, casi nivel 4 con Fernandito Así que muy chula este comienzo de partida Y nos vamos a la siguiente Ahora comenzamos una nueva partida Y en esta ocasión Creo que estamos jugando el mismo mapa Si no me equivoco, ¿no, Willy? Efectivamente, el mismo mapa de las cuevas Efectivamente Pues bueno, el caso Hay diferentes mapas En esta ocasión pues hemos tenido la casualidad O ha coincidido Que han sido dos mapas exactamente iguales Pero bueno Ya os digo que hay mucha variedad Y dicho esto ¡Vamos! Somos el Dream Team Hacemos una muy buena combinación Porque tú me cubres muy bien ¿Sabes? Y yo te defiendo también muy bien Sí, tú a mí mejor, la verdad Vale, por aquí, por aquí, por aquí Aquí a la derecha Vale, estoy en punto ya, eh Estoy detrás Ok, 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 ok Vienen, vale Cubro Vienen muy lanzaditos, eh Sí, sí, sí Los veo lanzaditos Hay dos tochos, eh Hay que pegar a los que no son tochos Efectivamente Vale, si se viene aquí Fernando Venga, Fernando Fernando, disfruta un poquito de la fruta Vamos Vamos, vamos, vamos Hay que agarrar a otro, eh Vamos, vamos, ahí al fondo, detrás Tenemos al árbol detrás Vale, vale, vuelvo al medio, vuelvo al medio Me matan Me matan Voy al medio, voy al medio Sí, es que están en el medio Hay un tío con una vallesa y tal Hay que dejar a los tranques Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Y matar a los otros Estos Parece que vienen con mucha ganas No saben lo que hacemos nosotros, eh Vale, por aquí a la derecha estoy viendo al arquero Cuidado Vale, tenemos al árbol en lo alto Disparando con las, con las achitas estas Me han tocado el punto, eh No, no, lo sigo, lo sigo capturando Vale, capturado, capturado Vale, perfecto Avanzo por cueva, avanzo por cueva Estoy arriba, arriba, justo, eh Lo veo, lo veo Vamos, atrás Uff, se va Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo vamos de vida? Vale, Willy, necesito ayuda aquí en el túnel Estamos en el punto Te, te, te van, van compañeros, van compañeros Vale, 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 vale Lo tenemos, vale, muertos Sigo avanzando ahora Vale Vale, aquí está Fernando Fernando, ha pillado, ha pillado Fernando, Fernando ¿Te ha pillado por la espalda, Fernando o qué? Sí, sí, le he pillado un poquito por la espalda Pero cuidado que me mata, que me mata Uff, uff, uff Buenísima, me han dado la baja A este curo Ahí al fondo Uff Escudo, eh Sigo avanzando Con objetivo Estoy justo en, eh, vamos Detrás de tu culo Estoy aquí pegado Vamos Como les estamos poniendo, niño Estamos haciendo súper buenas jugadas Vamos Es que la gente como va a matar, ¿sabes? Lo que no se espera es que la gente vaya a objetivo Y es que es mil veces más mejor ir a objetivo que a matar Vamos Ahí a la derecha Bueno, bueno, bueno Que vas a pillar Si no por mí, por el otro El otro se yo Vamos, fuera Vamos Adiós, Fernando Sí, sí, sí Aquí le hemos hecho el bocadillo a Fernando Uy, chaval Vale Vamos Que lo mato con el pollo Muerto, muerto, Willy Ayuda, ayuda, ayuda Hay colarse, hay colarse Estoy dentro Pongo escudo Vamos, nos metemos dentro Vamos Uff, chaval Oye, me he cargado Me he cargado a cinco No he tirado ulti Y nos hemos metido en objetivo Pues la ulti ahora creo que te la guarda Sí, sí, me la guarda, me la guarda Por eso Ostras, pues ahora aguantas Aquí es prácticamente punto asegurado, ¿eh? Bueno, para quien no lo sepa, por cierto Pueden ir comprando los jugadores Podemos ir comprando mejoras En este caso con los puntos que vamos acumulando Que vamos acumulando entre nosotros Entonces, en mitad de partida En este caso creo que han aumentado Nuestros compañeros La curación puede ser O cosas así Y lo vas mejorando sin más Como cartas Y está muy bien La verdad que Es como algo diferente, ¿no? Que durante la partida Te centras en jugar Pero también acumulas puntos como equipo Que te sirven para comprar mejoras Y así, evidentemente, tener superioridad Frente a tus contrincantes Y dicho esto Vamos para allá, Willy Vamos para allá, efectivamente Uy, estás muy a tope, ¿eh? Estoy bastante a tope, te voy a decirlo Venga Por el lado tuyo que vas en racha de cinco Sí Sí, sí, de verdad, de verdad Uy, chaval, como lo sabes Vale Aguanto aquí, ¿eh? Viene, viene Lo sé, lo sé, lo sé Me han tirado afuera Venga Su casa aquel Venga, ahí estamos Vale, a la izquierda tenemos a otro Vale, ya está Muy buena esta, ¿eh? Por aquí A ver, que hace falta que la ulti, ¿eh? Hay que ir a hacer Sí, sí, sí Me quedo, me quedo No, no, no te preocupes Nos vamos a quedar tú y yo Los compañeros nuestros lo están haciendo también muy bien, ¿eh? Sí, lo veo, lo veo Muerto, muerto Le he matado Bueno, ¿que lo has tirado? Sí, sí, pues el misil que tengo Vale, otro muerto a la izquierda Ni lo han olido, ni lo han olido No, eso no se esperaba el tío Vale, es nuestro objetivo Vale, aquí Fernando izquierda y es Fernando, ¿eh? Por tú del Fernando izquierda Venga, Fernando Que te vaya andando Sí Fernandito Empata De aquí solo hay un Fernando bueno y soy yo Venga, a su casa, Fernando Fernando en este juego Vamos Mira este, mira este Venga, que pierda Muerto Muerto, 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 muerto ¿Soy el tanque o igual soy el... El ADC? ¡Uuuh! Que viene por aquí Eh, me ha matado a mi Bueno, 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 o sea Perfecto Ah, es que hay uno tío al fondo, eh Con la valleta Ten cuidado Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo ahí al fondo Vale, cuidadito Tengo vida, tengo vida, tengo vida Tengo vida Vale Ahí lo lleva así ¡Uuuh, chaval! Como lo ha puesto ahí nuestro compañero Con la metralleta Flipa, flipa en colores Vale, perfecto Tenemos... ¡Eh! El Fernando está aquí conmigo Está cabreado conmigo, eh Fernando se ha cabreado conmigo Vale, se ha tirado la ulti, Fernando Venga, Fernando Mucha ulti, pero mira Mira como te ulti... Te ultimizo los detalles Fernando Tira pa' tu casa, majete Vamos Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Vamos Vamos, me tiro la ulti ¡Madre mía como me ha pillado este! ¡Ojo, y yo también! Aquí a la derecha está Fernandito Que le estoy poniendo fin del culito Venga, a su casa Fernando En la derecha Madre mía que destrozo estoy haciendo ¡Uh! Izquierda ¡Buh! Está subiendo uno por lo alto, eh, Willy Me tenéis miedo Que no saben, saben dónde estamos He sentido la ulti Vale, 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 vale Atrás, atrás, atrás Me están intentando atacar a mí, eh, Willy Es que queda el push final Yo estoy llegando Vale, aguanto atrás No hay prisa, eh, no hay prisa Tenemos un minuto todavía, casi Vale Esquivo, 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 esquivo Me tengo que ir ¡Uh! Vale, nos curamos aquí Buenísima Eh, Willy, lo alto, lo alto Tenemos a uno Buenísima, buenísima Ostras, nos queda este pushito Si lo conseguimos Lo vetamos Y aquí está Fernando Espera, vamos a ver Fernando, te voy a contar un secreto Ostras No se ha cansado wilde No se ha cansado Fernando de pillar, ¿eh? Te lo digo Fernando está diciendo A ver, cuánto más puedo pillar Vale, vale 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 Vale, vale, vale vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Tiene aquí el árbol? Ahí estamos Escudos justo, vale perfecto Bueno este escudo, eh Vamos, muerto Ya llegamos ¡VAMANS! Ostras, chaval han flipado aquí, te digo yo que han flipado aquí que no he vuelto a morir, no he muerto eh Willy en dos partidas no han muerto no he muerto, las dos seguidas, una tras otra mismo mapa y mismo destrozo que nos hemos montado han flipado, mira Fernando, este estaba aquí curándose el pobrecillo mira, Fernando, mira como hacía aquí nuestra compañera será marcado, oye pues creo que sinceramente para lo poco que hemos jugado, lo metamos a niveles insospechados eh si, es que no han hecho ni un punto si, si, te acuerdas cuando empezamos con Smite en su momento y tal, todo, sabes muy similar, en plan de que empezamos pa 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 y al final, ni tan mal pues nada chicos, aquí vamos a dejar este episodio de Paladins que muchos no le estáis pidiendo, mira otra vez hemos vuelto a conseguir la misma, sabes, el mismo objetivo así que nada los mejores hemos sido, los mejores, efectivamente así que chicos, aquí de momento lo vamos a dejar, el próximo día si queréis podemos jugar con otros personajes y otras cositas y cualquier sugerencia pues decidnoslo en los comentarios que nosotros nos viene genial para, para saber un poquito que os parece y si tenéis algún consejo para que mejoremos, pues evidentemente mejor porque es nuestra primera partida y es lo que hay, así que dicho esto nos despedimos, muchas gracias Willy, ya sabéis que podéis conseguirlo de forma completamente gratuita vale, que está gratis para Play, para PC y para Xbox, así que es un juego muy chulo que gráficamente sea genial súper divertido y que sea gratis pues la verdad que, que mola, así que bueno, pues ya depende de vosotros si os gusta y, y ya está, nos vemos el próximo día con más un besazo, un saludo y nos vemos en el siguiente web, Gameplay, chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!